El servicio de quimioterapias en los hospitales de la Secretaría de Salud de Nueva Cuenta ha fallado, y es que la dependencia estatal nunca llegó a un acuerdo con la empresa SAFE, quien es la proveedora de la sustancia, y a quien se le adeudan varios millones de pesos, por lo que todo este tiempo, desde la última vez que se colapsó el servicio a finales de mes de julio de este mismo año. En lo que se refiere al hospital infantil, la institución fue quien financió el pago de las quimioterapias, por lo que el medicamento se ha surtido de manera irregular con una farmacia. Uno de los padres de familia de un niño con cáncer atendido en este hospital dijo a respuesta que en las últimas semanas han tenido algunos problemas para la aplicación de las quimios de sus niños. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, María Selvarela.